Dos personas resultaron lesionadas la tarde de este martes en Cuernavaca luego de un incidente de tránsito. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 15.30 horas que en la calle Leandro Valle, a la altura del número 819, se encontraban dos hombres lesionados luego de un incidente de tránsito, por lo que se solicitaba que se enviara una ambulancia al sitio. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para atender a un joven que conducía una motocicleta con permiso para circular quien había atropellado a un hombre de avanzada edad que cruzaba la calle. El hombre atropellado fue llevado al hospital del IMSS ya que tenía una herida en la cabeza y otra en la pierna. También fue necesario trasladar al joven para su atención médica. Con información de La Unión de Morelos.